De un lado, una cosa, pero de otro lado, otra cosa. Ah, se lo explico. Ok, puede ser. Vamos, señor Díaz Mateo, cuénteme. Primero nos explicaba un poco con un punto. Nos ponían los cuatro colores principales y nos indicaba también, por ejemplo, con una línea recta y nos decía la distancia que tenía entre dos puntos. Nos diseñó sobre el tercer acto y para localizar un punto entre esas dos líneas que era un punto unidimensional. Ya, ok. ¿Alguien más que quiera acotar algo, chicos? Señor Cazar. ¿Dónde está el señor Cazar? Si no está, le saco de clase, no hay problema. Ok, creo que no está. Le voy a sacar. Listo. ¿Quién más está por aquí, señorita Guerrero, Alba? ¿Tampoco está, Guerrero? Ah, ya, sí está. ¿Qué puedes decirme del video? No tengo la cámara apagada porque no tengo internet. Bueno, apague la cámara, pero participe, no hay problema. Cuénteme. ¿Nada? ¿Nada? Señorita Guerrero. No, no lo vi bien. Ok, señor Acosta. Acosta. Tampoco está. Ok, le voy a sacar de clase. Listo, señor Cuazapú. Tampoco. No hay nadie. Lice. Cuénteme. Podría ser que para calcular, el tiempo sería considerado como la corta dimensión. Ya, muy bien. Para medir eso deberíamos de saber, por ejemplo, la amplitud, la anchura y esas cosas para saber en qué momento se pasó, ocurrió esa acción. Ya. Podría ser considerada. Ok, de hecho, justamente eso es lo que quieren aprender los científicos. Dicen que cuando nosotros nos paramos en un lugar, nosotros podemos ir tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces podemos movernos en las tres dimensiones a nuestra voluntad. Entonces, algunos científicos dicen que de la misma manera nosotros podríamos hipotéticamente movernos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Entonces, en base a esta, a estas suposiciones es que ellos están intentando moverse, como les digo, en el tiempo. Ok. Entonces, la idea de estos científicos de los viajes en el tiempo se basa en esto, chicos. Pues en el hecho de que si lo consideramos como una cuarta dimensión, este, podríamos hipotéticamente trabajar en movernos en el tiempo. ¿Ok? A ver. Le dicen en una parte del video, decía que los científicos podían calcular como la décima dimensión y así, ¿cierto? Así es. Y más dimensiones. Pero solo serían las proyecciones. Ya, sí, se pueden calcular, se pueden calcular, pero no se pueden representar. Como decía el video, nosotros, muy difícilmente, de hecho, para nosotros sería casi imposible poder, este, poder entender un, ¿cómo se llama? Un, un, ok. Listo. Ya. Listo. Perdón. Para nosotros sería casi imposible entender una cuarta dimensión. ¿Ok? Porque es, bueno, es, es muy difícil para nosotros como, como, como seres de la tercera dimensión. Imagínense que un ser de la cuarta dimensión podría vernos a nosotros nuestro interior. Así como, así como, así como, este, habíamos visto en el cuento, ¿no es cierto? Que, que como es que, que si aún nosotros vemos desde arriba, ¿no es cierto? El mundo de dos dimensiones podemos ver el interior del cuadrado. Así mismo, no es un ser de la cuarta dimensión, podría ver el interior de nosotros. Entonces, es súper, súper, súper difícil de entender cómo es que la cuarta dimensión funciona. Y, dice, la teoría de cuerdas, dice que posiblemente, bueno, la teoría de cuerdas funciona solamente cuando consideramos once dimensiones en el, en el espacio. Entonces, ¿dónde están esas otras siete dimensiones que nos hacen falta? Si estamos nosotros solo en tres dimensiones. Dicen que las dimensiones podrían estar inclusive enrolladas sobre sí mismas, formando parte de las tres dimensiones que nosotros conocemos. Es algo súper difícil de entender, es algo súper difícil de comprender, chicos. Así que, de esa manera, nosotros tratamos, como matemáticos, como físicos, se trata de explicar las dimensiones que componen el universo. Sin embargo, es, para una mente humana, es muy difícil de entender. Sin embargo, matemáticamente han sido demostradas que pueden existir. Y, por eso, es que a nosotros, bueno, a mí personalmente, me encanta estudiar esto de las dimensiones. Porque hay muchas personas que dicen, yo solo veo lo que, yo solo creo lo que veo. Y, si usted ve solamente un mundo de tres dimensiones, estamos ciegos, chicos. Porque, si es que realmente existen once dimensiones, imagínense los seres que pueden existir en las once dimensiones. Profe. Cuénteme. Ya que se refería con los universos paralelos. Ya. Los universos paralelos, chicos, es una teoría también física que sostiene que, bajo ciertas circunstancias, puede existir un universo paralelo al nuestro en el que, por ejemplo, yo sea, yo no sea profesor de matemáticas, sino yo sea profesor de biología, por ejemplo. ¿Ok? O que usted, señorita Delgado, no sea mujer, sino sea varón. ¿Ok? Universos que tienen cambios tan pequeños como esos, o tan grandes como que seamos un universo de papel, por ejemplo. ¿Ok? Eso de los universos, de las dimensiones paralelas, son planos de realidad paralelos que ha sido matemáticamente demostrado también que pueden existir. De hecho, cuando se habla de la química, o perdón, de la física cuántica, cuando se habla de física cuántica, hicieron un experimento, hicieron un experimento en el que dijeron, bueno, voy a hacer pasar un electrón por un circuito que se divide en dos. O sea, ¿Ok? Hay un alambre y el alambre se divide en dos y continúa. ¿Ok? Entonces, si yo hago pasar un solo electrón, el electrón puede decidir por cuál de los dos alambres pasar. Llega por aquí y se va por cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que hicieron fue mandar el electrón, y claro, el electrón a veces pasaba por arriba, o a veces pasaba por abajo. Pero cuando empezaron a disminuir la temperatura, chicos, ocurrió algo increíble. El electrón llegaba y pasaba por los dos lados. ¿Cómo puede un solo electrón pasar por los dos lados? Decían que la única explicación es que el electrón, a esa temperatura, el electrón podía cambiar de dimensión. ¿Ok? Es decir, podría, podía manifestarse un universo en el que pueda pasar por los dos lados. Entonces, era una manifestación de lo que es un universo paralelo. Bueno, son cuestiones que todavía la ciencia no se puede explicar. Son atributos de ciertos elementos a nivel, a nivel nanométrico que no se puede todavía explicar la ciencia. Y la única situación es que son, este, la única explicación es que son situaciones que se dan en universos paralelos. ¿Ok? Entonces, puede usted, por ejemplo, digamos, ¿no? Que se inventa el viaje interdimensional. Este, y la señorita Delgado puede irse al universo donde ella es millonaria, por ejemplo. Pero, bueno, investigaciones recientes en la Antártida. Se han detectado ondas de radio que no pertenecen a este universo también. Bien, entonces, este, son cosas por el estilo, chicos, que no, los científicos lo, es como si usted, es como si los científicos le presentaran una imagen, una fotografía del mar. ¿Ok? Podemos ver la fotografía del mar, podemos captar la, el color del mar, podemos mirar eso, pero no lo podemos tocar. ¿Sí? Eso es lo que hacen los científicos, tratar de ver, tratar de acercarse lo más posible a esa fotografía. Bueno, sin embargo, ellos nunca van a poder, o nosotros nunca vamos a poder, bueno, espero que no, pero sí, nunca, nunca vamos a poder viajar a esa dimensión como para poder entender qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, los mundos dimensionales son súper entretenidos de ver, súper entretenidos de, de estudiar, pero es algo que raya ahorita en la ciencia ficción, porque no lo tenemos. Así como antes la ciencia ficción era un teléfono celular, ¿no es cierto? Antes, tener un celular era ciencia ficción, pero ahora ya vivimos una realidad. Antes, para tener todo lo que usted tiene en su mano, en el celular, usted necesitaba una televisión, necesitaba un radio, necesitaba un montón de cosas, y ahora solamente lo tiene al alcance de su mano, aquí. ¿Ok? Hay un video chévere que, que es de, de alguien, de un youtuber, que dice, bueno, él dice, no, yo vengo del futuro, dice, bueno, a modo de broma, pero dice, en algún momento nos convencieron que tener esto en la mano era muy pesado, y nos lo metieron en el cerebro. Y entonces, ahora usted puede tomar fotos solamente viendo las cosas, usted puede ver videos cuando usted quiera, se le proyectan en los ojos, y cosas por el estilo. Y dice, yo sé que eso es ciencia ficción, ahorita usted parece imposible, pero puede llegar el día en el que sea verdad. Entonces, todo eso, chicos, eso son lo que los científicos están tratando de descubrir. ¿Ok? Con las teorías de relatividad, con los experimentos que hacen, con las ondas de radio que captan y cosas por el estilo. Ondas de radio me refiero a, a, a ondas magnéticas y cosas por el estilo, no es que captaran una emisora de radio de otra dimensión, no, no. Ondas magnéticas, ondas, eh, bueno, diferentes tipos de ondas que los científicos descubren y que no pertenecen a este universo. ¿Ok? Eso, chicos, eh, nada más creo que ha acabado la clase, una clase un poquito entretenida, así que, chicos, nos vemos la próxima clase ya para comenzar con la materia como tal, ¿ok? Hemos visto dos videos, creo que ya les quedó claro lo que son las dimensiones y vamos a trabajar con ellas. Listo, chicos, les agradezco mucho, cuídense, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Puedo hablar una cosita con usted, dice, por favor. Claro que sí, señor, eh, se desconectan los demás, por favor, les agradezco.